Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Para nosotros es un gusto darte la bienvenida y contar contigo como parte de nuestra comunidad universitaria. Aquí vivirás experiencias humanas y académicas que te permitirán formarte integralmente en un ambiente propicio, como lo es nuestro campus. Con el inicio de la vida universitaria se marca también el comienzo de una nueva etapa en tu vida llena de oportunidades, retos y aprendizajes. Una etapa en la que crecerás como persona y como profesional, donde ampliarás tus perspectivas, potenciarás tus habilidades y vivirás al máximo tu elección profesional con pasión y compromiso. A partir del día de hoy perteneces a la familia Sabana, título que trae consigo alegría, orgullo y responsabilidad al llevar este sello. Luego del proceso de selección donde pudimos evidenciar cualidades y fortalezas de cada aspirante, nos alegra que seas tú quien haga parte de nuestra universidad. Al elegirnos, escoges la oportunidad de vivir una experiencia única en donde encontrarás un grupo de personas dispuestas a apoyarte y ayudarte a convertirte en un profesional capaz de enfrentar los retos del mundo de hoy. Tu universidad cuenta con 138 hectáreas de campus Acreditación institucional de alta calidad Adicionalmente, la universidad te brinda servicios como La Biblioteca Octavio Arismendi Posada posee más de 78.000 libros físicos, 76.000 libros electrónicos, 700 títulos de publicaciones periódicas, 65 bases de datos especializadas y 80 convenios nacionales con otras bibliotecas, 164 salones y más de 130 laboratorios, talleres y aulas especializadas. 17 puntos de alimentos y bebidas Un centro de acondicionamiento físico El club deportivo Arena Sabana Un centro médico Cuatro oratorios de la capellanía universitaria Un instituto de la familia con servicio de asesoría personal y familiar Un completo portafolio de servicios de bienestar universitario como deportes, artes, entre otros Una dirección central de estudiantes para apoyarte en todos los procesos académicos que requieras Y demás espacios que esperamos puedas disfrutar ¿Estás listo para vivir la mejor experiencia universitaria? Te invitamos a descubrir por qué Ser Sabana vale la pena ¡Bienvenido!